Hoy estoy en un lugar donde podemos encontrar un montón de alimentos y complementos nutricionales ideales para hacer una dieta depurativa. Como veis estoy rodeada de frutas y de verduras, con la peculiaridad de que son frutas y verduras de origen ecológico. En nuestro entorno existen multitud de compuestos y de sustancias químicas que nos están intoxicando día tras día, como puede ser la contaminación, los pesticidas, los aditivos... Todos estos son compuestos que ingerimos o que respiramos que nuestro cuerpo tiene que metabolizar y depurar porque no los reconoce como propios ni nos nutren. El órgano encargado de depurar todas estas sustancias o compuestos químicos es el hígado. Además también eliminamos estos compuestos por la orina, por el sudor, por la respiración... Una dieta depurativa será aquella que no nos aporte más tóxicos y que además ayude a estos órganos a hacer sus funciones de metabolización de tóxicos. Los alimentos que más nos ayudan a hacer nuestras funciones de depuración son por excelencia las frutas y las verduras. Estos alimentos nos hidratan, nos nutren porque nos aportan vitaminas y minerales y además nos aportan un bajo volumen de tóxicos, sobre todo cuando provienen de la agricultura ecológica. Además tampoco nos aportan ningún tipo de grasa saturada que no es saludable para nosotros. Además de las frutas y las verduras, también los cereales integrales, las legumbres o los frutos secos o las semillas formarán parte de una alimentación depurativa. Para hacer una buena depuración de nuestro cuerpo hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, tenemos que tener un buen ritmo intestinal, tenemos que ir bien al servicio y para ello tenemos que tomar fibra, algo que nos lo aportan principalmente las frutas y las verduras. También es bueno que eliminemos líquido y para ello hay ciertos alimentos que estimulan la diuresis, como pueden ser los espárragos o por ejemplo la piña también ayuda a eliminar líquidos. También tenemos que ayudar a nuestro hígado. Para ello existen ciertas verduras o complementos nutricionales o hierbas que ayudan a nuestro hígado a hacer sus funciones de metabolización de tóxicos. Por ejemplo, las alcachofas son buenísimas para el hígado. Algo que también será bueno incorporar en las dietas depurativas son los caldos de verdura. Cuando nosotros cocemos las verduras, todos los minerales de esa verdura se ha ido al caldo y esto tiene un efecto depurativo bastante bueno. También tomar infusiones de ciertas hierbas que ayudan a nuestro hígado y a nuestro riñón a hacer sus funciones depurativas será bueno. Por ejemplo, la cola de caballo, el diente de león o el cardo mariano son tres hierbas que tienen un efecto depurativo importante. Una dieta depurativa adecuada debe ser variada y equilibrada. Existen multitud de dietas depurativas que se basan en un solo tipo de alimento. Estas dietas normalmente son desequilibradas. Para hacer un tipo de dieta específico, lo ideal es que acudamos a un especialista. Pero si queremos hacer una depuración en nuestra casa, sencilla, simplemente tenemos que retirar todo aquello que sabemos que no es bueno para nosotros. Por ejemplo, el alcohol, las harinas refinadas, el azúcar, la cafeína o las grasas animales que son las grasas saturadas que no son buenas para nosotros. E incorporar una gran cantidad de alimentos vegetales. Por ejemplo, fruta en el desayuno, tomar grandes ensaladas en la comida, hacernos caldos depurativos por la noche, incorporar las legumbres, los cereales integrales, los frutos secos y que nuestra dieta se base principalmente en alimentos de origen vegetal, que son los más depurativos. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.